...un estudio hecho en colaboración con el Centro para la Educación y Formación Obrera, elegido por Manuel Sutherland y Antulio Rosales, de la Universidad de Nova Brunswick, Canadá, y se llamaba el estudio Venezuela de la Crisis Económica al Capitalismo Elitista Bodegonial. Mira, hay una cosa que es bien interesante y se puede buscar en cualquier... colóquenlo en cualquier buscador de estos de Internet, y coloquen Cuba Capitalismo Salvaje, y van a encontrar 500.000 artículos con los mismos economistas, con el mismo perfil y con las mismas universidades respaldando que en Cuba lo que se vive es capitalismo. Es increíble el daño que hace. ¿Qué es un bodegón de esto? ¿Qué es un bodegón para los que no conocemos? Lo que pasa es que la palabra bodegón viene por un concepto de ley, de una trampa que tienen las leyes venezolanas, que están cubiertas de leyes, de leyes con trampa. En nuestro país, para poder expender licores, tú solicitas un permiso específico de expendio de licores. Ese permiso regularmente es bastante costoso, es difícil de tramitar, tiene todo tipo de espacios para chantaje, necesitas apoyo dentro también de la alcaldía, la cantidad de permisología para que tengas ese beneficio y poder vender licores. Pero dentro de nuestra ley también existe un concepto en el área de distribución de productos, incluyendo alimenticios, que es los bodegones. Resulta que en los bodegones puedes expender licores sin tanto papelero. Entonces, eso estaba por ahí guardadito y nadie lo usaba. Entonces, la palabra es bodegón. Yo monto un bodegón y armo mi empresa, esta empresa particular, ahora es un bodegón y me inscribo en el registro de comercio bajo el esquema del articulado referente al bodegón. Por eso es que la palabra bodegón es la que encaja, ¿no? Porque es así la parte en el registro. ¿Qué es lo que es? Esto es un supermercado más. La gracia de este supermercado más es que buscan que el más alto porcentaje de sus productos sean importados, por no decir la totalidad. Pero sí el más alto porcentaje de los mismos se han importado. Gracias a que el interés por las marcas, por los productos, sobre todo de índole alimenticio, en el concepto más frívolo, pues, las chucherías, los dulces, este tipo de cosas, son marcas que por todos son reconocidas y por todos siempre tienen un aval y un atractivo, ¿no? Aparte, nosotros tenemos muchos años, Venezuela es un país acostumbrado a tener, como distribución normal en su supermercado, a producto de las principales marcas del mundo, a productos de altísima calidad, muchos de ellos fabricados en el país. Entonces, con toda la huida y todo el desastre que ocasionó el proceso socialista, por supuesto, toda esa producción y todas las formas normales de distribución, de representación de esas empresas a través de sus filiales o representaciones específicas en el país, todas se fueron, pues. Entonces, esta estructura de bodegón les ha permitido traer container en esta economía de puerto, no una economía que genere algún tipo de producción real, traer container y container con cualquier cantidad de insumos de ese tipo y utilizarlo en este tipo de negocios que ha ayudado muchísimo a la lavandería de dólares. Muchos de ellos nacieron de la persecución que hay hacia dinero que fueron marcados en el extranjero, en los Estados Unidos, por todos estos cruces donde los Estados Unidos le han hecho seguimiento, todas esas sábanas de negociaciones. Muchos de estos negocios son manejados por testaferros de detenedores de estos capitales. Entonces, cada una de estas cosas vienen funcionando, sobre todo en Caracas, y logran montar locales maravillosos, realmente atractivos, y los productos son realmente buenos y están generando eso, un movimiento económico, sobre todo que ayuda a la gran lavandería de dólares que hay en el país. Eso es básicamente lo que es un bodegón de estos, ¿no? Cada uno ha ido ampliándose en su tipo, hay unos con especialidades. Pero eso, simplemente unas tiendas comerciales donde tú puedes ir a satisfacer, o desde un gusto hasta una necesidad. Porque hay una cosa que es bien interesante, dentro del desastre que ha generado el proceso socialista en Venezuela, nosotros tenemos aquí en el país cualquier cantidad de productos que resultan en momentos puntuales más económicos e importados a través de estos bodegones que el producto nacional. Entonces, eso empieza a golpear y hace que mucha gente, hasta de escasos recursos, recurra a los bodegones por la oportunidad en productos puntuales, donde puede obtenerlo a un mejor precio que en el mercado regular con un producto nacional. ¿Puedes conseguir cualquier clase de cosas que se consiga, por ejemplo, en un supermercado aquí? Sí, por supuesto. Y tú vas, y ves las trampas en los negocios, ¿no? Vamos a ponerte que aquí hay bodegones pequeños que están surtidos con productos de estas tiendas de un dólar, de productos típicos que consiguen en estas tiendas de un dólar, ¿no? Y entonces, tú vas a conseguir este producto aquí en el país en cuatro o cinco dólares. Entonces, imagínate el margen y el juego de lo que significa este esquema de esta economía de bodegones a la que se refieren estos insignes economistas, doctores reconocidos de todas estas universidades, que han vestido democracia en todos los procesos socialistas en Venezuela. Es casualidad, la Noruega es la que dice... Mira, es Noruega o es avalada por la Casa del Progresismo Moderno, Canadá, o puede ser avalado por cualquier otro que siempre estimule ese desastre. Por eso es que los invito a que busquen. Coloquen en cualquier buscador. Capitalismo salvaje Cuba. Y le va a salir cualquier cantidad de artículos recupados, impresionantes, por ese tipo de universidad y ese tipo de estudios. Ahí está Cuba. Ejemplo de socialismo en el mundo. Quien lo niegue simplemente es un imbécil. Pero en una parte del reportaje dice que la importación de productos, que siempre fue tradicional en una economía revista petrolera como la venezolana, ha regresado a gran escala. A gran escala. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Y por qué la gran escala y la realidad del proceso socialista lo que hizo? El proceso socialista vino y destruyó la estructura económica de Venezuela. Financió un proceso donde entregaste una serie de dólares preferenciales, miles de millones de dólares preferenciales, a una estructura cercana al gobierno. Esa estructura cercana al gobierno también la utilizaste para lavar dinero. Lavar dinero, bien sea el grande falco que estabas haciendo con la nación, o dinero del narcotráfico. Ese dinero quedó bajo el radar de los Estados Unidos. ¿Qué se hace con ese dinero? Antes de que lo congelen, lo vuelves a traer a Venezuela. ¿Qué puedo hacer con ese dinero en Venezuela? Intentas comprar todo lo que está en remate. La gente que está huyendo, que vendió sus apartamentos por cuatro lochas, que entregó su vida, dejó su vida y que se la remataran. Y lo otro es intentar generar algún tipo de negocio conscientes de que no pueden generar nada de producción y conscientes de que lo que genera es que lo puede quitar en el estado mañana. Por eso, estos negocios son de este tipo. Montaste un bodegón, compraste un edificio por cuatro lochas, lo decoraste para que se viera espectacular, y eso lo llenaste de mercancías que nada es producida aquí. Que tú no tuviste que montar ni instalar absolutamente más nada que en las neveras donde las exhibes. Mañana quieren ponerte preso porque por cualquier cosa, o porque el mismo gobierno te dijo, ahora dale dinero al que tú hiciste al candidato opositor, para que se note que hay financiamiento privado a las campañas de oposición. Y después te digo, te voy a perseguir, voy contra tu institución, voy contra tu negocio. Todas estas cocinadas las hemos visto más de una vez. Aquí hemos visto el expediente DACA, lo que fue el DACAso. Una compañía que era muy amiga de los Alzheimer, de Tarek Laisami. Muy, muy amiga. Y Maduro generó una serie de decretos donde técnicamente se vieron obligados a regalar la mercancía. Cualquiera pensaría que esa compañía, a juro, tenía que quebrar. Pues no, hoy tienen como siete tiendas más en el país. Entonces, hay que entender el tamaño de la cochinada. Porque ese es solo un ejemplo. Ese es solo un ejemplo de los múltiples y múltiples ejemplos del nivel de la cochinada que se está viviendo en Venezuela. Porque hay que pasar un momento más allá del hecho puntual de estos insignes economistas y grandes visionarios de la política económica del mundo. Porque mañana, quien hizo un en Corea, monta un bodegón. ¡Es la economía de bodegones! En Corea, no hay comunismo. Es lo que dirían estas partidas inglesas. Y eso es una realidad. Bueno, eso es para lo que dan. Sin entender el panorama real de lo que se está viviendo en un país. Y es este país, este país que perdió tanto, que se le ha hecho tanto daño. Porque esa misma secuencia de que hablamos de la economía, la producción, hasta esta economía de bodegones, vamos a imaginar la mentalidad de muchos venezolanos. El venezolano dejó de pensar para producir, dejó de pensar para producir, para su familia, para que sea. Hay una gran casta de venezolanos que entendió que gracias al proceso socialismo les es imposible escalar socialmente de manera noble, de manera correcta. Y entonces aceptan la perversión, aceptan el envilecimiento, toma el autobús de la trampa, busca la manera de cómo codiarse e ir envileciéndose aún más. Entonces en esta sociedad, sobre todo en lo que vendría a ser nuestra sociedad alta, existe una casta que está increíblemente podrida, llena de banalidad, llena de corrupción constante. Y exhibe lo peor de ella en cada oportunidad que tiene. Y tenemos un espectáculo de esta semana, que es la fiesta del máximo representante del turismo en Venezuela, puesto por el gobierno, democráticamente. Él decide hacer una fiesta de smoking, de black tie, en un tepuy. Nuestro tepuy es una cosa única, increíble. Cuando Humboldt lo conoció, aparte de que estás hablando del territorio más antiguo de la Tierra, Humboldt cuando lo conoció lo calificó como el árbol de la vida, la esencia pura del nacimiento del planeta estaba allí, está ahí. Entonces toda esa belleza que es nuestro macizo guayanés, que está sembrado con esta serie de tepuyes, este chavista, chambista, que se codea con nuestra sociedad, que siempre ha trabajado de la mano con cualquier gobierno, llegan con estos efectos propios de la banalización actual, a un proceso de esa degradación bufa, donde lo ridículo es lo que importa. Y entonces hacen una fiesta en lo alto de un tepuy, una zona que tiene una ecología increíblemente delicada, increíblemente delicada. Y es todo tan asqueroso, tan barato, tan burdo, tan sin nada, que demuestre lo hermoso de esa tierra. Sin nada, es todo absurdo, ridículo, sucio. Y eso es parte de lo que ha ido degradando el socialismo a todo el que da. Porque cualquier persona, con un mínimo de criterio, entiende que en el momento en que se hagan públicas las estupideces esas, a través de las fotografías, como se hicieron públicas, porque los mismos son también que lo publican en sus redes sociales, ¿no? Y publican, e invitan a la fiesta a gente que nada más vive de sus redes sociales. Entonces, quieres la publicidad. Y después tienes que tragarte todo eso, porque la cabeza no te da para entender que tu marginalidad mental propicia ese desastre. Porque no importa la cantidad de dinero que puedas tener, tu cabeza está llena de porquería. Y el problema es que cuando vemos, esa gente son grandes referentes de nuestra sociedad, esa gente son grandes influencias de nuestra sociedad, cualquier cantidad de gente está pendiente de lo que hacen ellos. Y ahí tú ves una sociedad que está realmente abaratada, no solo infantilizada, sino una sociedad que perdió las nociones de lo correcto en todo sentido. Estamos muy mal, pero hubo luz, hubo rechazo por parte de un gran sector del país. Gran rechazo, señales claras. Y eso es esa luz la que impulsa a reencontrarte con la parte del país que sí quiere recuperar a Venezuela, que siente rechazo, que aprende a identificar eso más allá de su estupidez mental y empieza a ver los nexos políticos. Cuando empieza a ver los nexos políticos y entiende el proceso económico de desgracia en general, entiende cómo estas personas han sido utilizadas para distraer una y otra vez la atención pública frente a las realidades que vive el país. Frente a ese marco de asuntos en la que está bombardeado el venezolano todos los días, nos enfrentamos a otro punto, al punto que hace que el dolor continúe, que es el niño asesinado en las costas de Trinidad. En este desangrar humano, en esta gran cantidad de drama, en cada una de las realidades que hemos vivido, tenemos este punto fundamental. Un pequeñito barco, una lanza pesquera, lo que se conoce aquí como Peñero, estaba llegando a las costas de Trinidad con un grupo de inmigrantes venezolanos ilegales, por supuesto. Están huyendo de la realidad venezolana. Y la Fuerza Armada Trinitaria decidió dispararles mucho más de 20 tiros a eso, a un esquífero, a eso, a un peñero, generando la muerte de un niño que estaba por cumplir un año, hiriendo a su mamá, poniendo al resto de los menores presos o en un helipuerto, donde hay otros menores venezolanos presos desde hace cualquier cantidad de tiempo, apartados. Y es todo porque... Y entonces uno viene y en la cabeza está la niña que se murió cruzando el río grande, están los niños, los venezolanos que han muerto hasta congelados en carreteras colombianas, los que han muerto en el desierto hacia Chile. Todo eso, eso es socialismo, idiota. Es el socialismo que destruyó mi país para que venga la doctora de Oslo a negar el proceso ideológico. Eso es lo que revienta porque uno también encuentra, yo repito, ese pensamiento en muchísimo imbécil en mi país. Y eso es lo que más preocupa. Porque cuando tienen esa realidad en el frente, ven eso, ven el otro efecto, uno de los hijos propios de Chávez, este criminal conocido como Alcoqui, este ente que fue generado por el chavismo en el esquema de las megabandas, de las zonas de paz, este ente hecho por el chavismo para estimular el proceso de la diáspora para que el país sintiese el proceso de inseguridad, como hemos repetido en más de una oportunidad la inseguridad política de Estado. Es decir, fue por fin deconado por el mismo chavismo. Ya el chavismo, chico, ya me estorba, ya no me sirve. Adiós. Y me recordó tanto al guiado, a Guaidó, porque eres un producto del chavismo y has hecho muchísimo más daño que el coqui. Y en el momento en que el gobierno decida detonarte, no será como detonaron al coqui, pero serás igual de futil e inútil. Es increíble que el país no termine de identificar cada una de esas realidades en el proceso que están haciendo para volarle la cabeza a la gente, para destruirle a la gente la capacidad de pensar. Y eso, señores, es ideológico. Y eso, señores, se hizo con las herramientas del socialismo. Algo que estas insignias personas jamás entenderán o se negarán a aceptarlo porque están para democratizar esa teoría.